Estas tierras son exclusiva propiedad que dio el juez omnipotente a nuestros primeros padres, los de los indios, de la cual eran dueños y señores hasta el 12 de octubre del año de 1492. ¿Quién hubiera dicho entonces, sin tenerlo a locura, que más tarde unos huéspedes ambiciosos habían de constituirse dueños de nuestra adorada tierra? A éstos se les apoya el mal y a nosotros se nos niega la justicia, como ha pasado, en que ninguna de las sociedades llamadas por la ley para elaborar justicia vuelva una mirada de amparo para consolar nuestros sufrimientos, por graves y gravísimos que sean los crímenes que contra nosotros cometen los usurpadores, que en compañía de aquellos disfrutan del resultado de sus crímenes. Y la sagrada doctrina de la ley para esto no es más que una letra muerta y sin valor alguno. ¡Suscríbete! 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 El amor de mi raza